Primero, sé competente. Usa tu talento y cree en ti mismo. Las cosas sucederán. Pero has de creer que nada es imposible. Anderson Silva Muy buenos días a todo el mundo. O debería decir muy buenas tardes o buenas noches. Bueno, en fin. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 24 de enero de 2019 y vamos por el programa número 439. Y como ves, pues hoy, bueno, salgo un poquito tarde, pero salimos, que es lo importante. El programa de hoy quiero dedicárselo a todos aquellos que os habéis planteado como propósito de año nuevo el comenzar a entrenar MMA, con la idea de llegar a ser unos máquinas de aquí al verano, por ejemplo. Lo conseguiréis. Pero, bueno, desgraciadamente no en este verano. Quizás en el de dentro de tres o cuatro años, por lo menos. Y es que de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este programa de hoy. Porque yo entiendo lo que es esa pasión de comenzar una nueva actividad. Pero muchas veces esas ganas nos hacen apuntarnos en el sitio inadecuado o por los motivos inadecuados y finalmente nos frustramos porque no conseguimos lo que esperábamos obtener de esa actividad. Así que hoy os daré unos consejos, unas pautas, unos tips, etcétera, para antes de apuntaros. Y si ya lo habéis hecho, pues que hagáis un checklist para ver si estáis en el sitio adecuado. Por otro lado, recordaros que el 2 de febrero, súper seminario y entrega de premios de la OECAM. Eventazo espectacular. 26 maestros de reconocido prestigio, con los cuales podréis aprender. Y además, un precio ridículo. Solo 40 euros. Y además, también os recuerdo que ya está abierto el plazo de inscripción para la Batalla de Toledo 7, que se realizará los días 23 y 24 de febrero en Magán, Toledo. Ya sabéis que podéis inscribiros a través de la página oficial que es TheBattleOfToletum.com. Ya sabéis, somos así de modernos y lo ponemos en inglés. TheBattleOfToletum.com. Va a ser una pasada de campeonato. Creo que va a ser sin lugar a dudas la mejor edición que hemos hecho de este evento. Y dicho esto, como siempre, ya sabéis. Dragon.es. Casi 600 videotutoriales organizados en más de 40 cursos. Ya sabéis que cada semana tenéis 5 nuevas lecciones con teoría, videotutoriales y soporte personalizado. Además de contenidos extra, como artículos en el blog y libros para descargar, como el artículo que sacamos mañana con motivo del estreno de Creed 2, la continuación de la saga de Rocky, esta vez con el hijo de Apolo Creed. Así que no os lo perdáis. Ya sabéis que también tenemos libros para descargar, la comunidad privada y, por supuesto, nuestra revista mensual enviada gratis a vuestro domicilio en papel y en digital para todos los miembros de la comunidad Dragon y las 15 páginas primeras gratis para todo el mundo. Ya sabéis, todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando en cualquier lugar y a cualquier hora. Y además, por supuesto, nuestra tienda online con material exclusivo de nuestra propia marca de kimonos, protecciones, armas, ropa de MMA, etcétera. Desarrollada por artistas marciales para artistas marciales. Y con un 15% de descuento y los gastos de envío gratis para todos los que estéis suscritos a Dragon.es. Hoy, por ejemplo, dentro de nuestros contenidos, a las 10 y 10 de la mañana tocaba ya la octava lección del curso de Final Voodoo del maestro Ronald Madrid, que os aseguro que está siendo una auténtica pasada. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Bien, quería hablaros, pues eso, de todo este tema de los engaños o de lo que nosotros nos queremos autoengañar también muchas veces, en muchas ocasiones, antes de comenzar a practicar MMA. He mirado por la red, me he documentado y, bueno, pues he visto un reportaje bastante interesante de MMA.1, pues que vamos a comentar porque básicamente era un poco lo que yo os quería decir. En este caso, el reportaje habla de 10 excelentes consejos de entrenamiento para principiantes en MMA. Y nos cuenta que hay dos tipos de luchadores, los que entrenan por diversión y los que entrenan como profesión. Yo diría, hay dos tipos de practicantes, los practicantes y los luchadores profesionales, ¿no? No importa el tipo con el que te identificas, todo el mundo tiene que empezar por algún, por algún, de algún modo. Ya sea que estés seguro de que quieres ser un peleador profesional de MMA o simplemente lo que quieres es utilizar el entrenamiento de MMA para construirte un cuerpo fuerte, un cuerpo ágil y, además, aprender a defenderte, ¿no? Entre otras cosas. Así que, sea como sea, seas del perfil que seas, estos 10 consejos te van a venir muy, muy bien. El primero, por supuesto, es que investigues. Antes de unirte a un gimnasio para empezar tu entrenamiento, investiga, mira opciones. Busca todos los gimnasios que haya a tus alrededores y, bueno, echa un vistazo a lo que hay. El tipo de gente hoy día tenemos una base de datos brutal en internet donde vas a poder ver el perfil de los profesores, si tienen luchadores profesionales, si no, etcétera. De hecho, yo te diría que, pues eso, que pruebes antes de comprar, ¿no? Que este sería nuestro, nuestro segundo consejo, ¿no? Busca, compara y si encuentras uno mejor, cómpralo, ¿no? Pues si has buscado, ya tienes localizados todos los gimnasios donde, donde tienen MMA, ya sabes los equipos que pelean, o que están allí, si tienen luchadores profesionales. Has mirado un poco el background de los profesores, si es un practicante que no es profesional, si es un profesor con una experiencia detrás de artes marciales, si están más enfocados a luchadores que a dar las clases, porque, claro, a lo mejor encuentras un sitio donde son todos unos cracks, ¿no? Y te digo, wow, pues me voy a apuntar aquí porque, porque tienen un montón de luchadores que son muy profesionales y tal, y se ve que son buenos. Pero, claro, si el entrenador solo le presta atención a los que van a competir y tú no quieres competir, pues a lo mejor resulta que te estás apuntando en el sitio equivocado, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, la mayoría de los gimnasios te ofrecen una primera clase gratuita. Entonces, yo te diría que empieces y pruebes en uno, en otro, en otro. Y vas a ver el ambiente desde dentro, lo vas a palpar, lo vas a, vas a respirarlo, vas a ver cómo se portan los compañeros con un, con un, con una persona nueva. Vas a ver si, si allí va la gente a entrenar, a aprender, a prepararse para competir o a probarse a sí mismos o van directamente todos los días ahí a pegarse con alguien, ¿no? Entonces, pues dependiendo de lo que tú busques, de lo que a ti te guste, pues a lo mejor es el sitio adecuado o no. Así que, de ahí nos vamos a ir al tercer punto, que es que ante todo tienes que ser honesto contigo mismo, ¿vale? Si, si decides practicar MMA, tienes que ser honesto en cuanto a los niveles de actitud con los que vas a afrontar este nuevo reto, ¿no? Y a tus, a tus objetivos reales, a tus atributos. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo ya 41 años para 42. Tengo que ser honesto, yo no puedo apuntarme a un gimnasio de MMA para dedicarme a ser luchador profesional. ¿Por qué? Porque sencillamente ya se me ha pasado la edad. O sea, puedo practicar y puedo conseguir ciertamente nivel de luchador profesional. Además, yo tengo mi background detrás, etcétera. Pero no me van a coger en ningún evento para pelear. Nadie quiere que se le muera un cuarentón ahí en medio de la jaula, ¿no? Entonces, pues tienes que ser honesto contigo mismo en tus objetivos. Si tienes, pues eso, tienes que saber claramente lo que quieres. Y se lo tienes que comentar, por supuesto, al entrenador, al profesor. Y el entrenador tiene que saber exactamente por dónde tiene que empezar. De lo contrario, podrías terminar haciéndote daño. Si eres nuevo, tienes que decirlo. Si tienes experiencia en algo, tienes que decirlo, porque el entrenador tiene que saber exactamente con lo que va a trabajar. Y si, pues eso, y si nunca has practicado nada, pues también tienes que decirlo. No debes sentirte avergonzado. Piensa que todo el mundo tiene que empezar por algún, por alguna parte, ¿sabes? No importa si eres el último de tu, de tu gimnasio, de tu escuela. Y bueno, lo que importa es darle caña. O sea, así de, así de sencillo. Plantearte tu objetivo e ir a por él. Y bueno, pues después de haber probado los, los diferentes sitios y de tener claros cuáles son tus objetivos, pues ahí ya vas a poder elegir dónde apuntarte. ¿Vale? Con respecto a la preparación física, una cosa muy importante es que las MMA no se tratan sólo de fuerza. La flexibilidad también juega un papel muy importante. El estiramiento después de los entrenamientos te va a ayudar a mejorar la flexibilidad. Y es probable que se llegue a convertir en una parte primordial de tu entrenamiento. Hay que mantenerlo, ya que si te saltas la elasticidad, las sesiones de elasticidad, te van a poder luxar de una manera mucho más fácil. Y bueno, y no vas a poder levantar la pierna si vas a patear de una manera más fácil. En fin, no todo son técnicas. Hay que trabajar el cuerpo aparte de los entrenamientos. Entonces, estirar es fundamental. Fijaros que los, los primeros campeones de MMA de la época del valetudo, incluso, tenían sus tablas de yoga acompañando a sus, a sus entrenamientos. Por un lado, el yoga, por ejemplo, te relaja la mente y por otro lado te da una flexibilidad increíble. Entre otras cosas, pues te hace, te hace, pues eso, resistir mejor las luxaciones, las llaves y demás. Y por otro lado, te hace patear más alto, estar más ágil, más, más suelto. Y hablando de agilidad y soltura, vamos a hablar de culturismo, ¿no? Del trabajo del cuerpo. El culturismo no tiene nada que ver con las MMA. Si os acordáis de las primeras épocas de UFC y todo esto, los luchadores eran gigantes, eran culturistas, ¿no? Era gente muy grande. Y es que ciertamente se necesita un alto nivel de fuerza para dominar a los oponentes en la jaula. Y el tener un físico con mucha musculatura, pues en principio ayudaba, ¿no? Pero la mayoría de esos cuerpos grandes se vio con el paso del tiempo y con la entrada de la usada en la UFC, la compañía Stantidoping de Estados Unidos, pues se vio que muchos de esas personas estaban cicladas, que esos cuerpos no eran reales, ¿no? Entonces hay que darse cuenta que una musculatura grande limita drásticamente las habilidades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que sí, sí que hay que trabajar el cuerpo, pero de una manera diferente a como se trabaja en el culturismo. Las técnicas son completamente diferentes. El trabajo que se requiere para las MMA es el de generar un cuerpo ágil y fluido, mientras que el culturismo, pues se trabajan articulaciones por separado, independientes y bueno, en busca casi de un volumen y de una estética, ¿no? En las MMA esto no es así. La estética es consecuencia del entrenamiento. Entonces se realizan entrenamientos más fluidos, más de resistencia, de potencia, que poco a poco van esculpiendo el cuerpo. Se buscan músculos que sean prácticos más que plásticos. Siempre vamos a tener que hacer algo de entrenamiento con pesas para las MMA, pero no a nivel de los músculos abultados que se ven en el culturismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar si queremos mejorar nuestra arte marcial? Lo hablábamos el otro día en el programa del Tao del Jikun Do y lo hemos hablado también en un programa aparte. Tenemos que trabajar la potencia. ¿Qué es la potencia? Es la velocidad unida a la fuerza. Mediante el trabajo de potencia podemos aumentar el poder de nuestros golpes y de nuestras patadas y esto se debe a que toda la fuerza y el poder se encuentra concentrado en el centro de nuestro cuerpo. Este es el punto de donde proviene toda la fuerza, según los japoneses. Ya sabéis, el jara, ¿no? Que está a dos centímetros por debajo del ombligo. Y, bueno, pues hay que hacer, como os digo, entrenamientos funcionales, entrenamientos aplicados a lo que vamos a hacer. Tenemos que aumentar la musculatura, por supuesto, de nuestro core, de nuestro abdomen, de nuestra cintura, nuestra cadera, de nuestras piernas, pero siempre enfocado a lo que vamos a hacer. Entonces yo os diría, no os apuntéis a pesas por apuntaros a pesas, sino que tenéis que tener, si vais a ser profesionales, claro, tenéis que tener un trabajo aparte de preparación física enfocado a la potencia y a la resistencia, además del trabajo de la elasticidad. ¿Qué más cosas tenemos que hacer si queremos empezar a notar resultados en las MMA? Alimentarnos bien. La dieta de un luchador de MMA, lo hemos hablado en un montón de programas del podcast y en un montón de artículos de la revista, en un montón de post, en el blog. La dieta de un luchador tiene que ser rica en proteínas, grasas y carbohidratos. Hay que tomar de todo. Y si vamos a hacer un gasto extra, como es el entrenamiento, vamos a necesitar un aporte extra nutricional para aumentar nuestro nivel de componentes, aumentar el nivel de proteínas y asegurarnos de que estamos consumiendo las suficientes calorías para mantener nuestros niveles y para volver a equilibrarlos. Ya sabéis que dentro de la comunidad Dragon tenemos un curso específico de nutrición para luchadores y tenemos también otro curso específico de preparación física, que los dos van unidos en un programa de tres o cuatro meses que os vendría perfecto para todo esto. Ya sabéis, aprovecho para meteros un poco la publicidad, pero ya sabéis que por 10 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos que tenemos en la comunidad Dragon. Echarle un vistacito porque os aseguro que están guays. La primera lección de todos los cursos es gratis, así que pues podéis echarle un vistacito y mirar. Y bueno, ya hemos hablado de antes de apuntaros. Hemos hablado de vuestros objetivos. Hemos hablado de la preparación física y lo que tenemos que hacer antes de, vamos, lo que tenemos que hacer aparte de entrenar, no antes de entrenar, aparte de entrenar, ¿vale? Lo que llaman el entrenamiento invisible, ¿no? La alimentación. Bien, pues ahora vamos a lo que os decía al principio del programa de hoy. Hay que ser pacientes. Al igual que Roma no se construyó en un día, no te vas a convertir en un luchador de MMA durante la noche. Como se suele decir también, no puedes esperar que un fruto madure antes de tiempo. Cada cosa tiene su momento. Y lo peor que puedes hacer es precipitarte en el entrenamiento y comenzar a hacer ejercicios que están por encima de tu nivel de habilidad. O apuntarte a tus primeras competiciones sin estar preparado. Bueno, apuntarte a tus primeras competiciones esperando ganar. Claro, porque si es un entrenamiento amateur, si lo que vas a hacer es empezar a afoguear un poco con otros chicos de otro gimnasio o en una competición como puede ser tipo combat jiu-jitsu, que vas con protecciones, que no se golpea a pleno contacto, etc., pues puede venirte muy bien. Pero eso, siempre debes empujarte a llegar al próximo nivel. Tienes que presionarte un poquito, pero tienes que tener en cuenta que es necesario un tiempo para evolucionar, para asimilar las técnicas, para hacerlas fluir, para construir los músculos, para desarrollar la fuerza, la flexibilidad, etc. Todo tiene un proceso y no vamos a poder saltarnos ese tiempo. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Paciencia y sobre todo disfrutar del camino. Porque muchas veces también también yéndome a metáforas de maestros de artes marciales, el querer llegar a la cima de la montaña y obsesionarnos con llegar a la cima de la montaña nos impide en muchas ocasiones disfrutar de lo bonito del paisaje, de lo bonito de la experiencia de llegar hasta arriba. Entonces disfruta cada día con tu entrenamiento y eso te va a hacer que sin darte cuenta llegues a esa cima. Y ya casi terminando, tan importante como es entrenar es descansar. Hay que descansar lo suficiente después de cada entrenamiento. Descansar es clave para construir vuestra fuerza. El cuerpo necesita tiempo para recomponerse después de un entrenamiento de alto impacto. Vamos a explicar así a ver a grosso modo a ver cómo digo. Cuando nosotros entrenamos, nosotros nos oxidamos, nosotros rompemos fibras musculares y no evolucionamos cuando entrenamos. Después de entrenar comemos, cenamos, descansamos y es en ese periodo de descanso cuando los alimentos entran al cuerpo y dice, bueno, hoy este cuerpo ha necesitado más elasticidad, pues voy a mandarle nutrientes para que los músculos se elonguen más. Hoy este cuerpo ha necesitado más fuerza, bueno, pues voy a mandarle nutrientes a esos brazos para que agarren fuerte o así. Entonces, es tan importante el descanso como el entrenamiento. Fijaros, como os digo, es tan importante descansar como entrenar. Si entrenas los siete días de la semana, puedes estarla cagando. Y a lo mejor con que entrenes tres o cuatro días a la semana, un día sí, un día no, a lo mejor tienes mejores resultados. A lo mejor un día entrenas, si vas a entrenar los siete días de la semana, no puedes entrenar al mismo nivel de intensidad. A lo mejor un día entrenas unos grupos musculares, otro día entrenas otros, otro día entrenas resistencia, otro día entrenas potencia, otro día entrenas técnica, otro día entrenas elasticidad, cosas diferentes. Lo típico, tal como lo planteaban los culturistas, a pesar de que os he dicho que no nos remitemos al culturista, es que si hoy entreno brazos y mañana también voy a entrenar, mañana no entreno brazos, entreno piernas. Los brazos tienen que descansar y tienen que nutrirse, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, descansar es tan importante como entrenar. Y el último consejo, por supuesto, es conoce tus debilidades. Ten siempre presentes cuáles son tus debilidades con el fin de mejorarlas. Regularmente tienes que hacerte otro, un check-in de tu régimen de entrenamiento para que puedas ver lo que estás mejorando y ver en qué no estás tan fuerte y qué partes necesitas trabajar. Evidentemente esto normalmente lo debería hacer un entrenador. Pero como yo siempre os hablo de que vosotros seáis también un poco vuestros guías y estudiáis vosotros vuestro propio cuerpo y vuestros resultados, tienes que ser lo más importante, tienes que ser lo suficientemente humilde para admitir que necesitas ayuda y pedir consejo a otros luchadores que estén más adelantados que tú. Vuestro profesor os va a hacer siempre algo en general. Pero si tú ves que, por ejemplo, no te salen las proyecciones o hay una proyección en concreto que no te sale, pues siempre puedes pedirle consejo a tu profesor o algún compañero. Oye, ¿cómo es exactamente esto? Porque es que no me sale. Si no eres capaz de salir de la guardia o de salir de que te monten encima o, por ejemplo, en suelo, ¿no? Pues búscate un compañero antes de entrenar o después de entrenar. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto que a ti te sale tan bien? Y pues eso, siendo humilde es la mejor manera de aprender. Siendo humilde y preguntando. Los conocimientos no nos llegan por ciencia infusa. Hay que preguntar. Así que, bueno, pues con esto vamos a ir terminando nuestro programita de hoy. Ya sabéis que el entrenamiento de MMA puede ser difícil, puede ser duro, como el entrenamiento de cualquier otro arte marcial. Todo esto que os he explicado hoy para las MMA, si os dais cuenta, os puede valer un poco para cualquier disciplina. Así que ten perseverancia, esfuerzo y ya verás como poco a poco vas a empezar a notar cómo mejora tu cuerpo, tu estado físico y con ello tu estado anímico también. Porque al final eso es lo más importante de todo, ¿no? El llegar a ser felices haciendo lo que estemos haciendo, ¿no? Así que ya sabéis, chicos. Con esto me despido hasta mañana. Acordaros que tenemos nuestra tienda en dragón.es barra tienda y de que si sois miembros de la comunidad de dragón tenéis vuestro descuentito del 15% y los gastos de envío gratis. Y ya sabes que si tienes una tienda o un negocio que no tiene que ver, por cierto, nada con las artes marciales, tampoco pasa nada. Puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores, que los artistas marciales consumimos de todo, ¿vale? Así que ya sabes, te enviaremos unas cuantas revistas a tu negocio y te mencionaremos todos los días en el programa. Hay patrocinios desde 50 euros al mes, que está tiradísimo de precio. Y bueno, pues como siempre, ya sabéis, tabacopuntura, cuerpos, cuentos, no cuerpos, cuentos de la marjal, punto blogspot.com, en Castellón de la Plana, Centro Deportivo Bugen Kidoyo, en Junco, Toledo, Ángel Regime, en Las Rosas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera, de Janmillo Japquido, en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano, MMAdictos, el maestro Antonio Delicado, de la mitosis internacional, Koso Ryuken, por Asociación del Ginesio Feijó, en la zona de Río Rosas, Madrid, y Spaceboxing.com, de Dani Romero. Ah, bueno, y por supuesto, IPM, International Marcial Unión, del maestro Martín García. Ya sabéis, todos ellos nos están ayudando a hacer este proyecto realidad, a que todos los días pueda sacar este podcast gratuito, a que todos los días pueda sacar artículos nuevos en el blog, gratuitos. Y bueno, pues ya sabéis, si os hace falta algún número atrasado de la revista, o os queréis suscribir, o uniros a la comunidad Dragon, que es lo que yo más recomiendo. Ya sabéis, Dragon, punto es, terminado en Z, Dragon, punto es. Ya sabéis, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos, y si no, con tus enemigos, pero compártelo, y danos una buena valoración en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea iTunes, iVoox, Spotify, YouTube, lo que sea. Y si tienes para ponernos un comentario, me encantaría conocer tu opinión sobre el programa, que me aportes ideas, que me hagas preguntas, que yo estoy aquí para responderlas a todos. Y si eres de los que nos oyes, en Spot de Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, pues lo mismo, coméntaselo a tus amigos cercanos para que cada día seamos más y más oyentes de Dragon Podcast. Ya sin más, hasta mañana, guerreros. ¡Gámbaro! Ámparo, 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 á ¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro!